¡Bienvenido! ¿Cómo están? Guido Casca me dijo, hijo de puta. Ya me cago en la noche. ¿Fuiste a Juan por el departamento? Mirá que venía con unas ganas y le dice, Guido Casca, vieja. Ya me cago. ¿Cómo están? Nosotros muy felices estar en este teatro de la Brigada Vida, un teatro... ... ¡Lleza! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!